Antes que nada, agradecer a Víctor por las palabras y agradecerle a ustedes también la presencia porque son ustedes los que hacen importante esto, así que, nada, muy contento y si bien para mí es un poco raro acá sentado, podemos empezar con las preguntas si lo desean. Joaquín Bruno, estamos en vivo para Taze Sports. Feliz año, Presidente. Lisandro, bienvenido. Bueno, la primera pregunta es la obvia. ¿Qué sensaciones? ¿Qué se te cruzó por la cabeza? ¿Llegar al estadio? ¿Cambiarte? ¿Salir a entrenar? Bueno, la verdad que muy, pero muy contento. Ya después de la revisación médica, hace más o menos 20 y pico días, estaba ansioso esperando este momento. El primer contacto con los compañeros, con el cuerpo técnico, con la institución ahora, con todo lo nuevo. La verdad que me da mucha alegría y es un gusto volver al club y verlo de esta manera. Así que, bueno, eso, muy contento y con muchas ganas de prepararme bien para este año duro, importante y lindo. Bueno, la gente nunca te perdió el rastro, siempre soñó con tu vuelta, le pasó lo mismo con Milito, pasó hace muy poquito que volvió, pudo festejar. ¿Qué jugador llega? ¿En qué momento llegás? Y si soñaste llegar en un momento como el que estás viviendo hoy. No, se va a encontrar en términos de actitud, compromiso, responsabilidad con el mismo jugador. Quizá más, porque hoy, con la edad que tengo por ahí, pienso un poco más, veo un poco más para el lado de la institución también. Y después, físicamente, si bien me siento muy bien, es natural que haya perdido quizá un poco de velocidad, esas cosas que cuando tenía 20 años y debuté en el club, pero, como lo dije, yo me siento muy bien. En Brasil he jugado mucho, estaba entrenando muy bien, lo más importante es que no tuve lesiones importantes. Así que, no, me siento muy bien y con muchas ganas de poder ayudar de la mejor manera al club. Lisandro, buenos días. Recién Víctor Blanco te metió un poco de presión, dijo que eras de las transferencias más importantes del fútbol argentino. Llegás a un equipo con mucha competencia en la delantera, con jugadores importantes. ¿Cómo te imaginás esa competencia? Si te imaginabas volver a Racing en este nivel del club, sobre todo, que viene de ser campeón, de jugar copa, de estar en lo más alto. Sí, me imaginaba volver al club, o por lo menos era lo que quería, volver al club y quizá de esta manera. Porque cuando yo participé, si bien el último campeonato fue bueno, la mayor parte fue dura y había que pelearla. Y como dije, es un gusto volver al club y encontrarlo de esta manera. Y a nivel grupo, también lo dije, me estoy sumando a un grupo muy exitoso que peleó todo durante este último año y medio. Y bueno, simplemente tengo que trabajar y tratar de adaptarme rápido, acoplarme de la mejor manera para poder aportar lo mío y ayudar de donde se pueda.